¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal A Sencillamente A Mi Manera. Muchas gracias por estar ahí. Hoy os traigo una receta de flan de melón. Ayer hice un flan de sandía. Os voy a dejar aquí arriba el enlace porque son los mismos pasos, exactamente los mismos. El de ayer fue de sandía, hoy es de melón, pero igual. Entonces, si queréis hacerlo de melón, porque os gusta más el melón que la sandía, ya os digo, aquí os dejo el enlace para que veáis el paso a paso. Y mirad qué pinta tiene, va a ser estupenda. Os animo a que hagáis de verdad este delicioso flan de melón. Os va a encantar, os lo aseguro. Si os gusta el melón, evidentemente. Venga amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.